Hola les habla Andrés para iLoveTouch10 y el día de hoy les traigo un tweak para nuestros dispositivos muy interesante es una manera diferente de desbloquear nuestro dispositivo, como ven aquí yo tengo simplemente deslizar para desbloquear el clásico que viene de nuestros dispositivos con iOS pero una vez que lo desbloquee en lugar de que me pida un código o que automáticamente se ponga mi pantalla de inicio va a aparecer esto de aquí, es un piano, el tweak se llama Piano Passcode y bueno como su nombre lo dice tenemos que tocar alguna canción en el piano para que se desbloquee nuestro dispositivo simplemente son 7 teclas, las teclas blancas son las únicas que sirven y bueno van numeradas del 1 al 7 1 y la última es el 7, entonces bueno yo puedo tocar las piezas que quieran pero como ven no se desbloquea hasta que yo ponga la que yo configure por defecto viene del 1 al 7 pero yo ya lo tengo configurado entonces la mía es 767 entonces es bueno 767 y como ven se desbloquea mi dispositivo y bueno para configurar Piano Passcode es muy sencillo simplemente nos tenemos que ir aquí a donde dice ajustes después vamos a bajar hasta donde diga Piano Passcode entonces bueno está aquí y bueno aquí están todos los ajustes, cada vez que hagamos un cambio tenemos que presionar guardar y hacer un respring después está la opción para que esté activado o desactivado este tweak en caso de que ya no lo quieran utilizar por algún tiempo y aquí tenemos la opción de cambiar nuestra combinación como ven aquí está numerado del 1 al 7 y bueno si ponen por ejemplo un 8 que se puede poner nunca van a poder desbloquear su dispositivo y lo van a tener que encendré en modo seguro así de que asegúrense de que pongan simplemente números del 1 al 7 y bueno van a poder poner los que ustedes quieran en este caso yo simplemente puse 3 pero por ejemplo ahora lo vamos a cambiar y vamos a poner no sé 1721 1721 entonces bueno vamos a poner esa combinación y vamos a poner aquí el respring pero bueno antes de eso les muestro aquí está el twitter del creador y también está su mail y aquí está el modo de seguridad ustedes lo pueden cambiar para que sea muy seguro y bueno mi clave era 1721 así que bueno vamos a guardar y hacer un respring y bueno ahora vamos a poner nuestro nuevo cambio como ven aquí funciona el piano normal si ponía mi antigua clave no hace nada y bueno la nueva clave era 1721 y como ven aquí se desbloquea mi dispositivo es un tweak muy muy padre se los recomiendo mucho y bueno ahora vamos a ver cómo descargarlo ok para descargarlo simplemente nos vamos a Cydia una vez que estemos en Cydia apretamos manejar, fuentes, editar, agregar y vamos a escribir esta repo que les está apareciendo aquí que es iphoneame.com diagonal repo una vez que la pongan simplemente apretan agregar fuente y después nos vamos a ir a buscar y vamos a buscar el tweak como tal que es piano passcode simplemente seleccionamos el de letras negras apretamos instalar y confirmar y una vez que instalen este tweak les va a dar un aviso que la clave es del 1 al 7 entonces simplemente tienen que hacer esto apretar todas las teclas y se va a desbloquear su dispositivo y después van a ajustes y ya ponen la clave que ustedes quieran así que bueno este sería el tweak del día de hoy como en todos mis videos yo regalo algo en esta ocasión voy a regalar 5 aplicaciones del precio más bajo en la App Store aplicaciones como Asphalt 7, como Tiny Wings, cualquier aplicación de ese precio y para ganar lo único que tienen que hacer es dejarle un like a este video y dejar un comentario que contenga la palabra piano pueden dejar cualquier comentario pero también tienen que decir la palabra piano necesariamente y van a poder dejar todos los comentarios que ustedes quieran así que bueno esto sería todo, espero les haya gustado el video del día de hoy muchas gracias por ver, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!